un retoque presupuestario en todas las otras áreas, pero quiero hacerles ver cómo no va a influir tanto en la provincia. En primera instancia, porque como ya lo hizo el gobernador, en las gestiones de esta misma semana en vivienda, vamos a incrementar todos los recursos y todas las reparticiones nuestras solicitando, apurando el financiamiento que ya estaban medios pactados con algunos entes nacionales. A eso hay que sumarle una gran cantidad de obras que me voy a tomar un momento para hacérselas notar que se están, acaban de iniciarse o están por iniciar y que todas son con presupuesto que no afectan al de la provincia, como son el túnel de sondas que está próximo a firmarse el contrato, a adjudicarse y a firmarse el contrato en el mes de julio, con fondos BID, la ruta nacional 40 a sur que también es con fondos BID, la sección 2, estamos gestionando la sección 3, hoy hay gente del BID trabajando al respecto, podemos llegar a incluir la sección 1, todo esto pensando que de acá a diciembre del 2023 podemos llegar a tener las 3 secciones de la 40 a sur en ejecución, todos con fondos del BID. El incremento del ritmo de tambolar, esa es una noticia que la verdad que nos agrada mucho darla, empezó a trabajar esa hidrofresa que en su momento quedó atrapada, hoy lo está haciendo con muy buen rendimiento, eso ha generado además del desvío del río que se planteen muchos frentes de trabajo nuevos, están trabajando en los campamentos porque de acá a fin de año vamos a incrementar el personal en la misma, está pronto a salir la aprobación por parte de energía del perilago de tambolar, que lo vamos a incluir con los mismos fondos de la obra del tambolar, lo mismo que la línea de alta tensión Uyun-Chimbas. En Enosa hemos tenido una gran posibilidad y la semana que viene va a estar viajando el presidente de OSE para terminar de concretar aproximadamente 7.000 millones en alrededor de 6 obras de saneamiento de cloacas, de agua potable y de ampliación de plantas de tratamiento, todos financiados con fondos de Enosa y que las mismas deberían estar iniciándose en el cuarto trimestre de este año. Hay una importante cantidad de inversiones privadas en parques solares, ha comenzado Genella con un parque en Uyun y está, antes del fin de año va a comenzar con otro parque en Tocota, lo mismo que YPF, está trabajando en 100 megas y quiere otro 100 en Iglesia. IMSA también está terminando de gestionar los fondos para iniciar un parque solar, en Tocota en este caso. Está próximo a iniciarse varias líneas de alta tensión y amplia estaciones transformadoras con fondos del Piede, obras realizadas por el EPRE, que también es más que importante la inversión. Vamos a analizar algunas obras en el departamento de Iglesias y de Hachal, vamos a solicitar la inclusión para que sean financiadas con el fideicomiso de la minería. Antes del fin de año creemos que vamos a estar en condiciones si terminamos de solucionar con la AVE el tema del terreno para la nueva terminal de ómnibus, esos fondos son del Ministerio de Transporte. y en el tema de educación es incontable, creo que me hablaban de cerca de 60, 70 proyectos que estamos llevando adelante para que todos sean financiados por el Ministerio de Educación de la Nación. Por otro lado, se me deben quedar algunas de estas, pero verán que no es menor la cantidad de obras y de financiamientos que están pronto a iniciarse y que no están afectadas, que no afectan al presupuesto de la provincia, por lo tanto no van a tener ningún problema. De cualquier manera, sí vamos a ver todas las que nosotros teníamos planificadas. Gracias.